Yo tengo talento y por eso te estoy matando, por eso en el monumento tu sabes improvisando, ya que la liga te estoy dando, 100 pesos ya eso te está matando. Diablo loco, por eso gente como tu yo exploto, es que yo siempre estoy en progreso, tu me estás fronteando a mi con 100 pesos. Con 100 pesos, tu hablaste de gambrito, 100 pesos, cosa que tu nunca has visto, porque son cofesos y yo soy ratatá, tu ha cingado de 50 pesos para atrás. De 50 pesos para allá. Me daría pena, me gustaría que te lo voy a regalar. Bueno, 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 bueno. Pero yo te voy a enseñar que tu no eres de nada. Te digo porque el bobo es metero, yo no te lo regalo, eso yo prefiero. ¡Ehhh! ¡Fuck you! 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 Ya como esta cosa, tu eres una loca que nada más chapea. Loca, tu tienes diarrea y tu estás improvisando a la gente para que te vea. Pero espérate, la Alejandra te tiene, yo soy una espadora, no te chapeo a ti, ¿cuánto tu no tienes? Dios mío, para el monumento no te miento. Oye, pero tu tienes talento. Yo tengo talento y por eso te estoy matando, por eso en el monumento tu sabes improvisando. Checa que la liga te estoy dando, 100 pesos, ya eso te está matando. Diablo loco, por eso gente como tu yo exploto. Es que yo siempre estoy en progreso, tu me estás fronteando a mi con 100 pesos. Con 100 pesos, tu hablaste de gambrito, 100 pesos, cosa que tu nunca has visto. Porque son con eso y yo soy ratata, tu ha cingado de 50 pesos para atrás. De 50 pesos para allá, me daría pena, me gustaría tener un buen regalado. Bueno, 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 pero yo te voy a enseñar que tu no eres de nada. Te digo porque el bobo es mentero, yo no te lo regalo, eso yo prefiero. ¡Eh! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! Cuando lo coge, cuando lo recibe. Cuando lo coge, cuando lo recibe. Ya, ya, ya. Cuando lo coge, cuando lo coge, menor. Cuando lo coge, menor. ¡Eso es! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! Dale tranquilo que yo soy enérdito. ¡Bien! En esta vaina yo tengo mi respeto. Te digo porque soy enérdito a parte de los 100, 50,000 de cada esta crédito. ¡Aaah! Ok, de eso yo te doy al pay. Te digo que tú me hay un saludo, tú me mandalo con eso y lo que ahora puedo pasar por el culo. ¡No! ¡Ey! Abra un poquito, abra un poquito, señor. ¡Ey! En esta vaina yo soy número uno. ¿Qué me la pasan por el culo? Porque soy bacano y tú eres ratatá. Ahorita me llamas bromo. Dame tu número en WhatsApp. ¡Oh! ¿Pero tú estás volviendo a loco, diablos? Este maldito hijo del rocotoco. Pero ¿qué pasa es que nunca estoy en la dada? Dios mío, pero tú rapeas demasiado cuadrado. ¿Demasiada cuadrada? Pero hace tiempo que ya, mami, tú estás matada. Claro que tú estás matada. Viste la tarjeta y tú dijiste, mi amor, letito y embarazada. Hombre, damos una cosa. Pa' que tú te clara que nieto, yo soy la peligrosa. Te digo pa' que lo hago bien. Yo te he puesto todo lo que tú quieras. Que tú no rompes los cielos. ¡Oh! 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 Ella está venidando la ve con los 26. Ella tú me va a acelerar. ¿No me sorprende? Que yo también rompo los cielos. ¡Oh! 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 3, 2, 1, ¡tiempo! Es que es fácil que yo le ameta como él. De esta vaina yo me adueñé. Te digas por qué, Ñe. Lo que miento no es mentira. No pide lo cierto, te vas a sentir. ¡Rompelo! 3, 2, 1, ¡tiempo! Que me voy a pie. Yo lo rompí y no me equivoqué. Claro que yo soy tan bueno. Tú te tiraste un poco atrás y el tipo dijo que fue un culo. Yo voy a este botellazo. Y yo lo voy a pasar por plazo. Porque por primera tiene la tinta. Es más, yo te lo voy a dar. Y por como te voy a comprar la cinta. ¡No compre la cinta! Yo, 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 vamos. No compre la cinta que yo no lo quiero. Yo tengo un cuarto porque yo soy rapero. Tú sabes que yo soy sincero. No me olvides de tu esposo, el perfecto, un botellero. No puedo por esos botelleros. Pero más que tú, muchacho, él es mejor rapero. Él es mejor rapero. Yo soy tú y me pongo una peluca y voy a la Duarte y me pongo de cuero. En la Duarte y te pones de cuero. Yo soy bacano y te voy a ser sincero. Porque soy bacano y yo tengo mi orgullo. Yo como que coja para la guardia. Aquí está este trabajo tuyo. ¡Eh! 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 Yo soy un bacano que tengo los poderes. No hables de paja que yo tengo pila de mujeres. Porque soy bacano tengo pila de mujeres y el loco que quiera en tu culo se viene. El que se viene para me darse el que viene. Conmigo no pude la Lebron a matarte viene. Viene conmigo no pude no tiene bien. Y si la Lebron te chapea te quedas sin un pie. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ven amigos! ¡Cambio! ¡Ven! 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 Transmitiendo desde el Monumento, ya ustedes ven como esta esto Vamos a dar el titán Hey Corigio esta Con la letra, con la letra Vamos, vamos, vamos Santiago, 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 Santiago El corazón, que son felices tratamos de desear hacia el Julio Gustavo leato estara líquido en el Carro hay tr noches ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Más salta. ¡No puc! Un poco de pedicurio. Es premio de producción, la gente dura también. La gente que apoya en el verdadero movimiento, el free style. ¡No! ¿Dónde estamos? En el cuarto, Santiago. Ya todos saben qué es lo que es. Por ejemplo, rapeando. Dímelo, rapeando... Los premios de producción, suscríbete. La gente que está. Todo mejor. Gracias por ver el video.